...gramos un fuerte para el equipo y para el país. ¿Usted cómo planificó con el compañero Carlos Carrillo? Me imagino que la táctica es la primera vez que muera. Tal cual, como fue excelente en la carrera publicada y ahí obtuvieron los resultados. Pero fuera su actitud, ¿y él era primero que pescaba la de oro? No, la táctica, pronto por lo que yo tenía mejor posición en el carril, yo tenía que salir de primero, pero la medalla era para Carlos Cuento si se podía, pero como fuimos en la carrera, la puse yo, creo que es lo mismo, porque está mintiendo un 80, me está mintiendo la medalla.